Son siete de la mañana con veintidós minutos y estamos en vivo conectados desde la ciudad de Guayaquil, estamos con la ministra de gobierno, María Paula Romo. Señora ministra, buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos. Buenos días, Roberto, muy bien, gracias, espero que ustedes también. Sí, con mucho frío, pero estamos comenzando un mes que suena bastante interesante. Ministra, entremos, en homenaje al tiempo, directamente a algunas preguntas y cuestionamientos óbvidos de esta semana muy movidita, es una semana muy política y muy movida, y comenzó siéndola desde el fin de semana, pues la noche del domingo usted salió en sus redes sociales dando un mensaje al país y señaló que estar sujeta a críticas como funcionaria es normal, pero acusarla de delitos es inaceptable. Esto en el marco de los chats revelados justamente, donde hay conversaciones con el exilador Mendoza, sacados del celular del exilador. ¿Qué nos dice al respecto, ministra? Bueno, nuevamente, buenos días y muchas gracias. Gracias, ministra. Un mes que va a estar muy marcado por la política y muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, y en efecto, este fin de semana yo también hice un pronunciamiento, en el mismo sentido que usted ha comentado ahora. Yo hago una distinción muy clara entre las críticas que como funcionaria y como ministra tengo que recibir, y hace parte del debate público y de lo que cualquier ciudadano, periodista, otros políticos, a veces en los términos más duros, pueden criticar de mi gestión. Eso es la democracia y la libre expresión por la que hemos peleado. Digo hemos porque creo que el presidente Moreno ha marcado un momento diferente sobre este tema en el país. Pero creo que hay un límite en donde ya la distinción se hace necesaria. Una cosa es criticar mi gestión, una cosa es no estar de acuerdo con una decisión, una cosa es debatir duramente las ideas, pero otra cosa es acusarme de haber participado en un delito. Porque esto que se han dado por llamar como el reparto, yo lo digo siempre entre comillas, porque creo que detrás hay un relato que oculta a los verdaderos responsables, entonces esto ya no es un asunto político, ya no es un asunto de crítica a la gestión, estamos discutiendo un delito. Si alguien, y permítame que ponga el ejemplo, si alguien compró algo con un sobreprecio y alguien vendió algo con un sobreprecio, ahí hay al menos tres cosas que investigar. ¿Quién compró, quién vendió y quién se benefició de la diferencia? Esto no es un asunto político, no es un asunto de acuerdos, es un asunto que tiene que ser sancionado, investigado y sancionado. Y creo que cuando se da mi cargo, hice una sola compra de emergencia durante la pandemia, seis mil dólares. Eso es exactamente lo que nosotros hicimos para traje de bioseguridad del ministerio de las intendencias de las comisarías. Entonces, una cosa es discutir la política en donde yo... ...con tolerancia a todas las... ...que se investigue a los que cometieron delitos y vincularme con una trama en la que no solamente no tengo nada que ver, sino que en algunos de esos aspectos yo misma he denunciado. Señor ministro, estos chats que se habla y se menciona, usted en un momento niega no haberse lo realizado. ¿Estas conversaciones son normales dentro del quehacer de la política? Claro que sí, claro que sí, Roberto, y a veces no solamente en el quehacer de la política, sino normales entre dos personas. Usted y yo estábamos hace un momento, antes de salir al aire, comentando del clima, del calor, que le decía yo... ...cuál es el enfoque. ...normales, son conversaciones que uno tiene con otra persona que no constituyen y que no pueden tomarse y forjarse y forzar los argumentos como si constituyeran prueba de algo. De hecho, yo creo, Roberto, que si estos son los chats más graves, más delicados que han podido encontrar conmigo, porque además es un teléfono entregado por la... ...a tres meses después de que está preso, si esto es lo más... ...y de mi relación con un legislador... ...entonces creo que de hecho son pruebas a mi favor. nunca se habla de una obra pública nunca se habla de un contrato nunca se habla de nombrar un director de un hospital nunca se habla de ninguna cosa que pueda conformar que pueda constituir un delito entonces creo que la verdadera revelación de estos chats o la verdadera revelación del trabajo del programa es que realmente sorprende a mí me sorprende que la única persona con la que este señor ha conversado en su vida política he sido yo no hay chats con nadie más no hablaba con ningún legislador no hablaba con ningún otro miembro del gobierno no hablaba con los contratistas de las obras que en este momento están privados de libertad no hablaba con su asesor al que se le encontró dinero en efectivo en el auto realmente creo que lo sorprendente lo que tiene que hacernos abrir los ojos lo que tiene que llevarnos en algo a la sospecha es que la única persona con la que ha tenido un intercambio en su vida política he sido yo esto me parece ministra entonces hasta ahí me viene una pregunta pero rápida usted es la piedra en el zapato ¿de quién? uy creo que la lista es larga y se va alargando pero en este caso de lo que usted nos está diciendo en los chats de Mendoza únicamente habla con usted incluso creo que le invita a su matrimonio le dice que va con todos los gastos pagados sí así es bueno no recuerdo los detalles exactos de esa invitación es una reunión a la que no asistí y en este caso creo insisto no solamente soy una piedra en el zapato o no solamente soy una molestia para un legislador al que yo denuncié porque yo lo denuncié el caso de Mendoza no tiene que ver con la administración de un hospital tiene que ver con la construcción de un hospital con un tema de obra pública en Pedernales Pedernales que fue el epicentro de la tragedia el epicentro del terremoto y que lamentablemente hasta hoy no cuenta con un hospital cuando llegó a mí la información de que se estaba mal utilizando se podría estar mal utilizando el adelanto de esa obra yo misma empecé la investigación entendería que eso me convierte en una no sé si usar la palabra enemiga pero entiendo que el señor Mendoza privado de libertad destituido de la asamblea quiera responder de alguna manera llevándome a su fango como lo ha tratado de hacer con muchas personas pero yo creo que en estos casos cuando yo recibo un ataque de alguien inmediatamente otros sectores políticos a los que les soy incómoda lo utilizan y lo utilizan y agarran eso y lo maximizan y se convierte en algo más grande en algo más grave ¿por qué? porque esos diferentes sectores a los que les soy incómoda también aprovechan cada una de las críticas por pequeña que sea para amplificarla y creo que eso es lo que estamos viendo en la política y ahora que entramos en una época de elecciones y a veces no solamente en la política sino en la vida Roberto hay que distinguir entre lo que hace mucho ruido y lo que es verdaderamente importante y creo que hay que bajar el ruido para mirar lo importante ahí mismo agarrando sus palabras usted dice que la denunciante es la que está siendo señalada y no aquellos que están dentro de la investigación bueno en este caso y en ese video o en esa publicación de un portal web sí pero la investigación está clara en la investigación hay si no me equivoco más de una docena de personas a las que ya se les han formulado cargos y creo que esa es la manera en la que se tiene que estructurar una investigación por eso yo también digo en ese video tiempo al tiempo y que la justicia haga su trabajo porque eso es lo que tenemos que lograr en esa investigación están siendo procesados están siendo investigados los funcionarios públicos que adjudicaron la obra lo primero es preguntarse si es que esos funcionarios lo hicieron en el ánimo de delinquir si es que se hizo condolo ¿no es cierto? pero ahí hay funcionarios públicos que están siendo investigados contratistas que habían entregado cheques o que habrían entregado cheques o dinero y este nivel político que de alguna manera se habría beneficiado de la asignación de un contrato esto es lo importante en una investigación quien compra quien vende y quien se beneficia de una eventual diferencia en un precio esto es como tiene que enfocarse una investigación cuando se trata de llevar al ámbito de la política de lo mediático de lo sensacionalista se ocupa la investigación y yo creo que eso es lo que tenemos que despejar en este caso y en otros apagar el ruido de lo sensacionalista de lo amarillista de lo mediático y enfocarnos delitos que delitos quien los cometió que reciba su sanción y de manera ideal que recuperemos el dinero y esto no se vuelva a repetir ahí está el enfoque ahí está mi enfoque como ministra no es mi intención entrar en una pelea de tú a tú con ningún periodista pero tampoco me pueden pedir que guarde silencio mientras me acusan falsamente de un delito Ministra ¿cuál es el límite de lo legal y lo ético como funcionaria pública? Sí, creo que son límites importantes y hay una máxima si me permite llevar la discusión hacia ese lugar hay una máxima de la ética que es no hacer daño ese es el fundamento ético esa es la regla mayor de la ética vista desde diferentes perspectivas no hacer daño en la ley dice exactamente lo que uno puede hacer lo que no puede hacer lo que está sancionado pero en cada uno de los actos o al menos en mi ética personal creo que ese es un límite que va más allá de lo legal evidentemente nunca actuar al marco de la ley nunca actuar al margen de la ley perdón al margen de la ley no se puede actuar ni yo lo habría hecho ni ninguna de mis conversaciones ha sido sobre esto ni el presidente Moreno lo habría permitido pero más allá de la ley que hay que actuar en su marco más allá de la ley hay esta máxima ética que es no hacer daño que ninguna de nuestras decisiones esté dirigida a hacerle daño a alguien al contrario como funcionarios tenemos que lograr hacer bien y el presidente lo ha repetido muchas veces él dice dejar el país un poquito mejor de lo que lo encontramos a pesar de la dura época que nos ha tocado vivir porque este tema de la pandemia por ejemplo ha puesto al mundo entero contra la pared ha puesto al mundo entero a preguntarse sobre su economía sobre el trabajo sobre el cuidado del ambiente sobre los sistemas de salud no ha sido sencillo y nadie lo habría tenido fácil pero al menos nuestros principios si son esos no hacer daño tratar de que las personas de que los ciudadanos sobre todo quienes más lo necesitan estén mejor y que el país esté un poco mejor eso nos guía en el día a día eso es lo ético y lo legal bueno lo legal está escrito lo legal está escrito como funcionaria en las competencias de lo que uno puede ejercer y no y en el código penal los actos por los que uno tiene que recibir una asamblea como funcionario si es que los comete ministra hace un momento hablamos de que esta es una semana y un mes muy político usted piensa que todo esto es en marco de distractores justamente por la cantidad de días casos que se tiene que analizar hay varios esta semana se tiene que resolver el caso de sobornos el caso de las elecciones o sea tenemos mucho por medio usted cree que hay ruido por medio y en el medio lo pusieron usted sí sí creo que es parte de esta de esta investigado hay ya hay investigaciones importantes en el caso de dos hospitales que no son no son hospitales del ejecutivo del ministerio sino del IES que se están investigando en Guayaquil y Daule me parece que son las investigaciones que hay en este momento y en estos casos por ejemplo se está investigando a administradores públicos los administradores de los hospitales a proveedores esa es la relación que hay que hacer y esas investigaciones permitirán saber si hay o no otro tipo de vinculaciones lo que se pone alrededor es distracción y es distracción política y creo que hay que separarlo para que la justicia haga su trabajo y por supuesto cualquier involucrado del rango que sea del partido que sea del cargo que sea si está vinculado que sea sancionado pero si no está vinculado si no ha cometido ningún delito que no sea tomado como un distractor mediático de lo que está sucediendo ahí hay un tema las investigaciones es que esta semana como usted lo ha comentado ahora mismo hay la audiencia del caso sobornos el caso sobornos es un caso emblemático para la justicia ecuatoriana es un caso emblemático sobre impunidad es un caso emblemático sobre la corrupción manejada desde el centro del poder y creo que todo eso también hace que haya mucha pirotecnia alrededor los investigados prefieren que se hable de los otros los investigados prefieren dar esta imagen de que es confusión de que es corrupción de que todos los gobiernos funcionan de manera parecida y eso no es cierto no todos los políticos cometemos actos ilegales no todos los gobiernos funcionan así entonces es muy importante no dejarnos llevar a esa lógica en donde se minimiza la gravedad de los casos que la justicia hoy tiene que mirar ministra le quieren llevar a juicio político la asamblea le quiere censurar es lo que puede es lo que puede pasar con cualquier ministro con cualquier secretario de estado todos estamos sujetos a control político si ese día llega si ese trámite viene tendré que comparecer a la asamblea daré mis explicaciones como lo he hecho en otras ocasiones comparecido a la asamblea en 36 ocasiones distintas y además he pasado ya por tres juicios políticos así que es una responsabilidad de la que no huyo es una responsabilidad que no rehuyo como todas mis otras responsabilidades la enfrentaré cuando corresponda ministra otro tema que también es álgido hay algunos temas que son bastante álgidos y claro usted como ministra de política y de gobierno le toca contestar el código de la salud también tiene pues este código tiene que ser de 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 discusión de este código de la salud pasó a la asamblea luego de larguísimo tiempo esta última me parece la código entró a la asamblea hace ocho años durante ocho años se ha discutido este código en momentos más menos pero la última vez que se discutió este código fue hace un año y tres meses hasta la próxima la asamblea Gracias. Así, con esa mirada, lo estamos discutiendo. ¿Este es el sistema de salud que el país necesita después de las últimas lecciones? ¿O este código responde a una época en que empecemos una revisión? El Ministerio de Salud es lo más importante que tiene que responder esta pregunta, pero todos tenemos algo que decir, todos tenemos alguna opinión. El presidente puede ver su publicación. La otra, comúnmente decimos vetar. Y ese veto puede ser parcial, sugiriendo el cambio en algunos artículos, o total, impidiendo que la ley continúe con su trámite. Estas son las tres opciones que el presidente tiene que hacer. En el tema del aborto, y no hablo como la ministra, vuelvo como hacia la mujer, ¿estaría de acuerdo con lo que dice el código? Sí, gracias a su pregunta. El código no habla de despenalizar el aborto. El código habla de emergencias obstétricas. La función de penalizar el aborto, no es el código penal, mire usted, el código penal, eso está en el código. La función de penalizar el aborto, ¿estaría de acuerdo con lo que dice el código penal? ¿Qué tipo de emergencias se han atendido? Una de las cuales podría relacionarse con un aborto, con una interrupción de un embarazo, ya sea una interrupción voluntaria, involuntaria, porque las emergencias obstétricas y los temas obstétricos son la principal causa por la que las mujeres van, vamos al sistema de salud, por supuesto que esas emergencias tienen que ser atendidas. El código no despenaliza el aborto y esa es una distinción importante. Pero añado, el código habla de muchas más cosas que eso. Ojalá podamos tener una discusión amplia porque el código se refiere al sistema de salud que necesitamos o no para el país, al sistema de salud que además debe recibir un mensaje muy potente, ha recibido un mensaje muy poderoso después de la pandemia. Me pregunto si hoy lo que pensamos sobre las necesidades de la salud, las necesidades de la salud en primer nivel, la salud especializada, etc., si lo que pensamos hoy es igual a lo que pensábamos hace un año y medio o hace otro año. Yo creo que las cosas han cambiado mucho y el código tiene que ser revisado, mirado con esos ojos. Ministra, no todo es malo. ¿Cómo estamos con la reactivación? ¿Qué pasos se han dado? ¿El país tiene que seguir adelante? ¿Qué nos cuenta de esta reactivación en medio de la pandemia? Cada vez más activos, más reactivados. Sin descuidarnos, no se puede uno confiar, no podemos decir que ya pasó, no ha pasado. No se va a ir por un tiempo. Lugares cerrados, lugares pequeños, como una discoteca, un bar, un karaoke, son los que mayores dificultades están teniendo en este momento. Pero los restaurantes con un aforo reducido están funcionando, los comercios están funcionando, la mayoría de personas se pone su mascarilla, así que yo creo que las noticias son buenas. Hemos pasado por el momento más duro de una de las etapas... Ministro, Madero. ...que el día sea realmente bueno. Mucho. ...en el Muerzo TV. Tiempo de una pausa.